Esta Semana Santa disfrute de lo mejor de la televisión en la pantalla de Canal UCR. Les presentamos las dos partes de la película italiana El Joven Casanova. La historia y los problemas del seductor Giacomo Casanova. La primera parte el lunes y la segunda el martes, ambas a las 7 de la noche, con repeticiones el martes y el miércoles a las 11 de la mañana. Canal UCR, televisión con sentido.